Amigos de Lina de Banda, ¿cómo están? Un gusto, un placer, un agasajo tenerlos aquí con nosotros de nuevo. Hoy es que deja eso, la escenografía y la noche nos la van a cobrar en la finca Garden and Food. ¿Food and Garden cómo es? La finca Food Garden. La finca Food Garden que nos está arropando el día de hoy para estas entrevistas. Con invitado de lujo, el buen Santiago Piñán. Ahorita vamos a platicar un poquito con él, pero antes, mi querido Pérez, buenas noches. Águila, buenas noches. Muy buenas noches amigos, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrevista. Tenemos invitado de lujo, también tenemos compañía de lujo gracias a Chuchumberg. Estamos dando estas cervezas riquísimas. Se las recomendamos ampliamente al grado de que Yonan ya está tomando refresco, ya se le acabó. Refresco de cola. Y el águila quería refil y nuestro productor ya no pudo probarla, pero en otra ocasión la podrá probar. Así que venga aquí a la finca Food Garden. Aparte donde pueden venir a hacer sus propias pizzas, su propia comidita. Pueden invitar a que gusten. Está romántico. Aparte a las 8 de la noche, les voy a contar un poquito de esta romántico. Prenden una fogata, les dan bombones para que vayan a estar ahí. Se toman sus fotos, suben sus historias. El campo en la ciudad. El campo en la ciudad. Es que eres un pinche poeta. Es que vayan a águila siempre. Ahorita van a decir, por ciento hay barbacoa. Oye, ¿pero ya pagó? Todavía no, todavía no. Pero al ratito desquita. Al ratito desquita. Pues bueno, Piñan. Buenas noches, ¿cómo estás hermano? Muy bien. Gracias por venir. Oye, Piñan, ¿habías tenido la oportunidad de ver el programa, el concepto? ¿Alguna vez? Un par de veces. O la neta no. La neta ni sé cómo iba a ser. Vi a Roger León. Ah, Roger. O sea, no tiene mucho que lo veamos. Sí, no. Oye, pero por lo visto, entonces ya traes pensado tu idea, ya traes pensado aquellos jugadores. ¿A quién eliminar? ¿A quién eliminar? Es muy importante eso, porque muchos matrimonios se rompen después de esta dinámica. No creo. Ya hablé con cada uno de ellos. Ya hablé así. El clásico es, mira, si no te convoco, pues sabes que eres guay. Bueno, pero pues ahorita no. Igual es la que sigue y ahí ya puedes entrar. Porque COVID. Porque COVID. De acuerdo. Pues, ¿cómo empieza ahora sí la historia de Piñan? ¿Cómo te empiezas a familiarizar con el fútbol? ¿Cómo empiezas tú a agarrar este gusto? ¿Y por qué el fútbol y no otro deporte o otra disciplina? ¿O simplemente el ajedrez o cualquier otra disciplina? ¿De bocha? El ajedrez es la primera opción, pero... El piano, la segunda. No, un día mi papá me llevó un partido de delfines. Me llevó a la segunda división. Al tirasco. Un sábado, si no mal recuerdo. Y ahí me enamoré. Ahí me gustó. Dije, quiero jugar fútbol. Fue como el primer contacto. Y dije, mis papás, quiero entrenar en delfines, ¿no? El tirasco. Me dijo, mamá, no, sabes qué, pero yo me vas a aprender a nadar. Y ya, pues va, mete más a las de natación. Aprendí a nadar. Dije, ya estuvo. Dijo, pues entonces primero tienes que andar en bicicleta. Pues ahora ya, andamos en bicicleta. Y ya es lo que dije, pues ya quedó el fútbol. Me dijo, va. Y pues sí, o sea, entre como a los cinco o seis años a delfines. Y de ahí yo creo que, pues hasta los, a lo mejor, catorce. Estuve en delfines. Estuve en delfines. Wow, entonces se metió toda la historia. ¿Quiénes estaban? ¿Te acuerdas de algunos de tus compañeros? Yo recuerdo algunos, pero siempre es mejor que nos hacían esto para que no sintamos... Estabas ahí, yo creo mucho desde ahí cuando llegué, que era goleador y yo no le veía ni... No daba dos pesos por él. No, no, al contrario. O sea, era goleador y metía todo. O sea, yo ni me contaba el balón cuando empezaba. Y él ya metía de diez para arriba. Edgar también, o sea... Y estaban las categorías combinadas, 88, 87. No me acuerdo mucho de los 87, pero me acuerdo más de Edgar y de Sáenz. Me tocó con el profe Monroy, el primer entrenador. Entonces fue disciplina desde entonces. ¿Cómo pasa de moda? El zapato para todo mundo revienta. No, 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 me llamaba la atención porque era bien complicado jugar con zapatos en chacos. Bueno, es que tú no jugabas con chacos. Pero ayer en Calcún jugaba. Sí, playero, playero. Pero era complicado jugar con zapatos, güey. Esos botines de antaño, ahorita hay mucha tecnología, pero antes estaba cabrón. Sí. Hombre, oye, Santiago. Dicho sea de paso, como dice el peinas, Santiago cuando todavía no estaba tan popularizado el nombre. Ahorita dice Santiago y tan solo en mi primaria hay como 20, cabrón. Pero en esas épocas, el buen piñán era de los poquitos Santiago que había. ¿Cómo te ayuda el deporte en general, la natación, andar en bici, como lo comentabas, que te obligaron a formarte en otros deportes, para la disciplina del fútbol? ¿Cómo sientes que te ayudó en algo o definitivamente nada que ver? Definitivamente no, sí, sí. Creo que tener el objetivo de jugar fútbol, me gustaba, no sé exactamente qué viene este partido de delfines. Y dije, quiero hacer eso, primero va esto. Entonces fue como cumplir ciertas metas para después darse a todo el fútbol. Y después la disciplina con Monroy, porque la verdad yo no tenía nada de talento, yo tenía talento cero. Y lo que pude ir mejorando fue gracias a la disciplina, porque yo creo que los primeros meses con Monroy, si jugaba 10 minutos cada partido, era mucho. Oye, llegas a entrenar ahí y tú dices, tenía cero talento, entonces empiezas a pegarle a la pelu. Pelotita, etc. ¿De qué te ponen? ¿De qué posición empezaste? Me acuerdo que el primer partido fue como medio por derecha. No recuerdo cómo lo hiciste. Me acuerdo que entré y... Y a pegarle a la pelota. A pegarle y con cinco o seis años no... Ya después, poco a poco, regresé como, bueno, fui a la contención y ahí es donde estuve más tiempo. Y después bajé como defensa, pero eso ya fue yo. Así cerraste ya con... O sea, su posición ahorita sería defensa. Oye, Piñán, ¿y a todos nos ha pasado que de repente compartes cancha cuando son niños? Hay unos que de repente son los más altos, los más hábiles, y de repente empieza el profesionalismo, o empieza uno a crecer, y pues ya no son ni los más altos, los más hábiles. Entonces, ¿a quién te tocó en ese trajín? Digo, normal. Igual ya lo tuvimos en entrevista, o próximamente lo vamos a tener. ¿Quién fue el cambio que tuviste? Te pongo un ejemplo. Cuando jugábamos nosotros en el 88, Marco Guzmán era siempre el más alto. Creo que tiene la misma estatura que tiene ahorita, güey. Sí, cuando jugábamos de borro, güey. Desde los doce. Desde los doce, o sea, mamado, y le pegaba y era el talentoso, y ahorita es más rudo que Pierrot, más rudo que el águila cuando se pone a jugar en el... Cuando choca con el peru. ¿Tienes algún ejemplo directo ahí de tu equipo, de tu categoría en delfiles? Sí, Miki, ¿te acuerdas de Miki? Miguel Herrera. Sí, es cierto. Entonces, con él, sí, era alto, fuerte, le pegaba durísimo. Y de repente todos empezamos al pincé y se empezó a quedar, a quedar, a quedar, a quedar. Sí, yo creo que él... Claro, Marco también fue como de los que... Marco fue el rey Barba. Barba desde los trece y... Y se quedó así, y broncudo, ¿eh? Broncudo también. De golpear hasta que se lo chingó el Batman, ni modo. Ahí se calmó, le sirvió, le sirvió, le sirvió. Cuéntanos, ¿cómo fue? Ya lo ha contado, ya lo ha contado. Lo contó Marco, de hecho. Oye, Piñán, termina su etapa infantil, juvenil aquí en Jalapa. ¿Qué sigue después de el infiles, después de que se termine la etapa aquí en Jalapa? Eh, estuvimos en la Copa Coca-Cola, con la técnica tres. Acabó ahí la secundaria, después tuvimos ahí como un año medio en el limbo, entre que acabábamos delfines, como que no había nada más. Y después nos fuimos a Halcones V, en ese momento, con Gabriel Simón. Sí, ahí fue donde. Entonces ahí estuvimos, yo creo que, pues un año, más o menos. Y después él consigue como el aval de tiburones, para jugar en la Premier de Fuerzas Básicas. Ok. Entonces ahí lo echamos un año. Después tercera división. O sea, ahí consigue como el convenio con tiburones rojos de, que iba a ser de Centuala, no jugamos en Centuala, jugamos en la UZBI. Ya fue tercera división aquí en Jalapa, y después era la futura para ir a Veracruz. Y llegas a Veracruz, ¿qué hiciste allá? Bueno, ahí fue una cosa rara, porque la idea era ir a la Náhuatl, y Simón estaba en la Náhuatl, nuestro entrenador. Y a varios de los 88 nos dijo, pues si quieren una beca acá en la universidad. Sí, es cuando hacían interescuadas con nosotros, ¿no? Para ir viendo a quien le daban beca y a quien nos hicieron. Entonces, pues ya, yo iba para la Náhuatl, y en eso él consigue como meterse allá. En Veracruz, en tercera, segunda. Pero nos invita a varios, ¿no? A Nesto, a Donis Aldaña, a La Chiquita, a Almado. Nos fuimos como cinco o seis de acá. Ya estaba Yossi también. Yossi se va acá también. Ajá, nos fuimos juntos, todos nosotros nos fuimos, nos vamos juntos. Vamos a un año tercera división, de filial, llegamos a dos finales, las perdemos. Pero la verdad es que este año nos fue muy bien, y ahora nos invitan a hacer pretemporada con la primera, en Cuatza. Y ya, de ahí, bueno, yo no me quedo con el equipo de Cuatza, pero voy a Córdoba, a segunda división. Ahí estoy un año, después voy a Alvinegros, igual, otro año ya, en segunda. Y listo, pero a eso iba yo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que le faltó a Peñán para llegar? Porque todavía estaba en la primera división A, ¿por qué no llegaste tú por allá? ¿Qué le faltó en la primera división A? Claro, al final, jugué dos partidos en primera división con Alvinegros, pero antes de este torneo, es decir, el... El Baby te tocó todavía. Exactamente, estaba Baby, estaba Yossi, fue el clausurado, la apertura de 2009 yo no lo jugué. Yo me he hecho un año en segunda, otro año en segunda, y después cuando llega Alvinegros, la primera división A, la primera, que era la franquicia de Cuatza precisamente. Y yo la verdad, sentía que estaba para la primera división A, y suben a varios, ¿no? Suben a Baby Mare, suben a Yossi, Muzotir, entre otros. A mí me quedo en segunda división, pero yo digo, ¿sabes qué? Ya está tarde. Porque ya tenía 20, y dije... ¿Tú tomaste la división? Yo ahí digo, yo ya no estoy para segunda división, ya no me sentí así, pero... Muchas gracias por... Descanso, descanso de torneo, y nuevamente aparece Gabriel Simón, lo que usaba en Atlante. Se acaba de ir a Atlante. Se desliga de allá, y lo... tiene relación con Curi. Viene a Orizaba y me habla, ¿qué andas haciendo? Yo estaba viendo las becas en Puebla, por ejemplo, en el Tecno Monterrey, estaba buscando universidades para conseguir una beca a través del FUT. Y me habla y yo le dije, pues, estoy acá, Néstor, y me dijo, vente a Orizaba, a segunda. Dijo, vente a un torneo y te garantizo que el FUT si no estás en primera. Allá en Cancún. No, en Albiné, pero él ya está, ya se había desligado de Atlante, ya se había dado a Orizaba. Entonces yo le digo, pues, va, órale. Entonces arranco de torneo en segunda, yo ya he perdido, había jugado, he hecho ejercicio, pero ya he perdido ya mucho fondo físico, mucho ritmo. Me cuesta mucho, me cuesta en la banca. Me gano después la titularidad, después de cinco o seis partidos. Me toca hacer, cada semana subíamos dos de segunda, con primera A. Cuando subo en la parida de la jornada 13, me va muy bien. Me gusta a Cristóbal Ortega, que estaba de técnico. Y ya, de repente, se lesiona con Miguel Hernández, que es otra titular de la primera A, expulsan a otro, se lesiona a otro. El caso es que en dos semanas yo estaba... ¿Todo se alineó? Todo se alineó, sí. Me oculté contra la Cláus de Durango. Jugué la siguiente semana, que fue la última, contra Lobos Guap, Bautemoc. Y ya, se acaba la temporada. Bajo con segunda, vamos a liguilla. Se eliminan en cuartos de final. Y ahí me dijeron, bueno, nosotros te hablamos. Entonces, ya me voy de vacaciones. Yo había visto, digo, lo de la universidad seis meses antes. Ya también traía la espinita, ¿no? Como de ver qué onda ahí. Buenas universidades, buenas becas. Y pasó, no sé, una o dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. No me hablaban de albinegros. Y me voy a empezar a meter y a mover para la universidad. En Puebla. Y sí, yo empecé a hacer, me dijeron, sí, ¿sabes qué? 100% de beca en Puebla. Correcto. Y me habla albinegros. La próxima semana para pretemporada Acapulco, ¿no? Con primera A. Pero no asegurado, nada más pura pretemporada, sí. Bueno, me dijeron pretemporada, ¿no? Ahí estaba. Seguía Cristóbal. Entonces, ahí fue como una de las sesiones más difíciles de la verdad de mi vida, ¿no? Hasta ahora. O sea, por un lado, la universidad, la beca, y por otro, seguir en primera A con albinegros. Y me termino haciendo por la universidad. Luego vamos a ver a Cristóbal. Bueno, primero al director deportivo, a Oliver en ese momento. Y me dijo, bueno, voy a hablar con Cristóbal, pero ¿cómo vas a hacer eso? Sí, sí, sí. Y ya me habla Cristóbal como a la hora. Y me dijo, ¿cómo que quieres estudiar? ¿Cómo que quieres hacer algo de tu vida? ¿Cómo que quieres hacer algo de tu vida? Sí, me dijo, profesión, estás ahí. Hay muchos. Somos pocos, entonces, me dijo, tú te ganaste tu lugar. Y me dijo, piénsalo, ahora creo que era un viernes. Me dijo, bueno, nos vamos a Acapulco, a la pretemporada, si quieres venir hasta tu lugar. Y tú sabes, ¿no? Tú que verás el chico. No, 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 no. El águila se barbacoa, güey. El águila se va, pero el baby, yo, a Acapulco. Su vaquita y ámonos se va, güey. Meto a un clon a estudiar y yo me voy a jugar, no sé. Sí tienes, ¿no? Tu clon. Bueno, pero se decide por la escuela, piñal. Sí, sí, sí. Esa fue la decisión. ¿Qué carrera fue? Administración de hoteles y restaurantes. Oye, piñal. ¿Te has arrepentido de esa decisión? ¿Lo has... Yo creo que el primer año sí. Yo creo que el primer año sí. ¿Qué hago ahora? O sea, como regresando a la universidad después de, ya tenía, no sé, cinco años de haber acabado la prepa. Había estado en línea, mercadotecnia, mientras jugaba, como por ahí medio combinar y no, pero esa parte. Pero, pero sí, aparte el torneo ese que yo me voy, cuando después llegan a la semifinales de primer ápil en contra de Xolos, y sí dije como, creo que sí me equivoqué. Sí, sí, sí. Creo que, creo que sí, ¿no? Ya después empiezo a agarrar, digamos, ritmo, conocer gente, ¿no? Como, sin incorporarme a la vida, otra vez, universitaria. Y yo te puedo decir, ya después, dos, tres años después, ya no me arrepiento, no me arrepiento. Claro, claro que a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor hubiese sido jugando como Néstor, ¿no? Estábamos en el mismo equipo. Sí, sí. A lo mejor los tomamos como el Baby, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, yo también estoy... Como el Jossi. Jossi. Ahí está, ahí está, ahí está. Nosotros cuatro estábamos en el mismo equipo, entonces, vaya, no sabemos, pero sí el primer año fue el más difícil de la transición. Complicado. Y de ahí dejaste de jugar un rato, dijiste, ¿sabes qué? ¿Ya estoy desqueado o qué? No, porque tenías que cumplir con tu beca, ¿no? Primero. Bueno, no, pero en la universidad, o sea, en la universidad. ¿Jugaste alguna competencia importante con la universidad? En la universidad, por gusto. Vaya, jugué el torneo, ¿cómo se llaman? Con Adeip. Nos fue bien, pero nada espectacular. ¿Todavía estaba Mejía Barón? Mejía Barón estaba con el TEC de Puebla. Sí, sí, sí. Sí, creo que hubo dos años que todavía estaba ahí como auxiliar, ya no llegaron con el entrenador. Hicieron buenos partidos ahí con el TEC de Puebla. Sí, con Adeip, de esos cuatro años. Y listo. Pues qué difícil, fíjate, yo digo, yo no me sabía esa historia de cómo decides, ¿no? No, yo creo que yo hubiera decidido el TEC de Puebla, sí. No, yo sé que hubieras decidido, pero no lo voy a decir para qué más. ¿Consultarse a tu familia, a algunas amistades para... Sí, 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 con mis papás, mi hermano, mi novia. ¿Qué te dijeron? Al final de cuentas te dijeron, es tu decisión, ¿no? Creo que a mi papá fue el que le costó más, como aficionado al gol, bien aferrado, bien emocionado. A él le encantaba ir a los partidos, ¿no? Siempre iban, la verdad, a Veracruz, en Córdoba, en Arrizaba. Siempre estaban ahí. Entonces, él creo que sí le costó más, pero la verdad fue siempre muy respetuoso. Sí, siempre. Oye, y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista y para que vayas pensando en tu un CIDAL. Para que me incluyas. Sí, para que... ¿Te voy a hacer una pregunta para que me incluyas? No, así. Y la pregunta sería, ¿me incluirías en tu...? No, no, no. Si hubieras llegado, ¿en qué equipo te hubiera gustado jugar? Este, jugar, perdón. La primera emisión. O sea, tú eres tiburón. Bueno, pero ¿a qué equipo le vas? ¿Le vas al tiburón o qué equipo tiene esa afición, si se puede llamar de alguna manera? ¿Aquí en el fútbol mexicano? Sí, al tiburón. Al tiburón. Al tiburón. Cuando descienden en el 2000 y cachito, no es cierto, en el 90 y tanto. Y dije, bueno, me voy a conseguir otro equipo. Y me voy al Cruz Azul. Y empezó bien, con la final de la Libertadores. Pero después empezó a ir a pique. ¿Y seguirías igual? No, no, no. Después regresé el tiburón a primera y ya cuando yo me voy a ver a Cruz. En el 2006, ya otra vez como que me regresa ese amor por el tiburón. Sí, me hubiera gustado jugar con el tiburón. Al final cuando estás jugando en primera edición, me parece que con cualquier equipo. Con el que sea, con choro. Con cuar. Con cuar. Sí, pues sí, ya de esos. Con tecos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién con tecos? Es lo más parecido jugar en Croacia. Déjalo, déjalo. Saludos al buen Mares que jugó en tecos. Tecos que jugaba a puertas cerradas desde antes de la... Sí. Yo no sé por qué la gente no iba. Sí, era muy atractivo. Tenía un calcio. Muy bien. Oye, antes de pasar a todo ese ideal, hay que... Bueno, tenemos que ponerte en contexto. O sea, el fútbol amateur aquí en particular contigo, pues no era tan marcado. O sea, Piñán dejó de jugar y pasaba mucho tiempo que no jugaba. Que volviera. Como el caso del Águila, el caso de Yonal, el caso de otros entrevistados que hemos tenido, que hasta cuatro, cinco, seis partidos entre semana, pues era muy fácil reconocer a todos los amigos que juegan contigo. En tu caso, ¿cómo manejaste esa parte? Porque realmente pocos han tenido el privilegio de enfrentarte y de compartir cancha contigo. Sí. Cuando regreso, pues me invitaron mis amigos de siempre. ¿No? Al jugar. La chiquita, Roa, toda la cara que tiene. El famoso Black Kiss. El Black Kiss del 88. Entonces, pues siempre regresé a jugar con ellos. Y estuvimos en dos, tres torneos, pero nunca debería jugar todos los días. Entonces, pues sí, fue así. La verdad, tampoco nunca recibí de más, como muchas invitaciones. Entonces, por ahí, ambos se dio la oportunidad. Ni para la talacha. Ni para la talacha. Pero, gente, yo no sé si fue el único que jugó al nivel que jugó. Y no talacheaba. No talacheaba. Yo sí, por ejemplo, en su entrevista lo pone él como uno de los mejores talentos. Sí, de hecho, uno de los más talentosos que le ha tocado compartir cancha. Pero, gente, bien. Voy a meter a yo, sí. Ya está, poniendo al invitado. Oye, yo también dije lo mismo, ¿eh? Yo dije que en tu yoto ya. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta afuera de todo? Tú que estuviste en Orizaba y que, pues, es una... Probaste las glorias. ¿Fuiste a los 500 escalones? Hablando del Borrego, ¿fiste el perro del Borrego? Hace barbacoa. No, no, no. ¿Qué le falta a Jalapa para hacer un corredor industrial como Orizaba? Que tenga ese orden, no sé, esa limpieza que se nota cuando ingresas a la ciudad. ¿Tú que tuviste oportunidad de vivir en Antas? Sí, bueno. Ahorita, Guilherme. El museo de Griquí, ¿no? Por cierto. La verdad no sé. No sabría qué responderte de él. Es más pequeño Orizaba, ¿no? Es más pequeño Orizaba. O sea, para mí, Jalapa tiene mucho más potencia. Para todos, creo. Para ser, digamos, referente, ¿no? Aparte del puerto, algo en... Aquí en el estado de Veracruz. Sí, dirá que a lo mejor es una persona que está encargada de... En la política, ¿no? En el ayuntamiento. Alguien que, mira... Alguien que le meta un poco de la nita, ¿no? Bueno, no nos olvidemos. Ya lo incomodaste. Por eso dije, por eso dije que fuera del fútbol, hombre. No, sí, pero sí. Aquí abajo, gente que está apareciendo pregunta incómoda del águila, ¿verdad? Siempre hay una de encanto. ¿Cómo le falta, Jalapa? Todos lo sabemos. Oye, se acerca. Que Orizaba tenga primera... O haya tenido varias veces en Jalapa. Me falta visión a un empresario. Pero tomen en cuenta que hay elecciones próximamente. Entonces, el águila está metiendo ese tipo de preguntas. Para ir perfilando. Está siendo superiores que está de moda que los futbolistas se metan a los partidos. Si alguien quiere jalar al águila, ahí está. Muy bien, Piñal. Vamos con las preguntas finales. En concreto, tenemos por ahí siempre algunas que tienen que ver con el jugador más talentoso, con el que haya tocado jugar. Con el jugador más hacha, con el que te haya tocado jugar. O que te haya tocado... A veces no solamente sufrir, porque tú eres de meta. Tal vez te tocó verlo en acción y dices, No, no lo crees de mi equipo. Y ese jugador también, caradura. O sea, eso es de repente que lo ves y no te cae bien. Por ADN te cae mal. Y ya cuando platicas con él, dices, Ah, pues no era tan mal pedo. O sea, nada más tiene la que hacer. O sea, está Alexis esperando entrevista, ¿eh? Sí, no lo digo. ¿Cuál sería el más talentoso con el que te tocó compartir cancha? Yo diría que yo sí. O sea, eso te ha tocado más predispuesto por lo que dijo. No, si vamos a talento, yo no he visto a alguien como yo sí. Que ya lo trae. Con esa facilidad. O sea, que no necesite entrenar, que puede faltar entrenar, que se puede desvelar. Más técnica. Sí, sí, sí. Facilidad. El dominio de balón, increíble. Sí, sí. Esa facilidad no la he visto en otro jugador. ¿Y el más hacha? Al menos tan cercano a mí. El más hacha. Puede ser hasta el más torpe, porque hay unos que pegan por torpe. Sí, me ha tocado. Pegar inteligentemente, Tony Saldaña, que siempre jugué a ambos juntos. Entonces, fue muy mejor. Yo lo sufrí siendo de su equipo, cabrón. Me pegó tan inteligentemente que siendo de su equipo no me marcaron cuenta, obviamente. Pero sí me dio un marazo. Era de los que te ponía el pie y todavía fingía la falta y se la marcaban. Sí, sí, sí. Con mi judo. Muy judo. Con decirte que se echaba chilenas en el pavimento. Eso te da... Todavía. No, ya no, ya no. Ya no. En 32 años. No, pero se la sigue echando. Nos tocó con el invitado que está ahí viéndonos. El anterior. Se tocó en una final que clavó uno de chilena al buen Yayo, que estuvo ahí de portero con Bonilla. ¿Te acuerdas de ese gol que nos clava? Sí, sí. Todavía se la sigue aventando. Bueno, Tony por ahí. Y alguno que por ahí lo veía así, me caigo mal, y de repente ya después se empezaron a llevar. Sangre pesada, ¿no? No sé. Yo escuchaba mucho Pepetijos más grandes que yo. Yo escuchaba siempre como Pepetijo, Pepetijo, Pepetijo. Sí. La verdad es que jugamos a lo mejor dos, tres veces en contra. Sí, fuerte, pero bien. Y que te cae mal, ya después platicas con él y explotas. Sí, sí, sí. Ah, compadre, te amas de un saludo. Sí, sí, sí. Pues ya está. Ahora sí para cerrar. ¿Ya tienes tu idea? Entonces, ya tenemos un buen tiempo. A ver si no cambia sobre la marcha. Bueno, es válido. Pero antes, aquí en la finca Food Garden. Finca Food Garden, gracias. Porque acá está el nombre, ¿verdad? El nombre. No, te volteé a ver. Ah, chido, perdón, perdón. Estás tomando soda. Y si ustedes, gente de línea de banda, saben que no toman. No, no, cerveza, o sea, que se han invertido en los roles. Bueno, que todo el mundo al revés. Cuando ya eres padre o familia, la situación cambia. Sí, ya usas chalecos esos de papá soltero. Papá soltero usaba suéter, no chaleco. No, pero tú ya vas a la boda, me creo. Es tejido, recuerda, a la escuela primaria general. Número 2, Julio Zarate. Color azul. Muy bien, ahora sí. Obviamente portero y nos dices con qué alineación. Ajá, exactamente. 3, 4, 3. Ok. El portero peru de Manny. ¿Por qué lo tienes al lado? Porque no lo tengo al lado. Yo soy su carnal, no soy yo, güey. Yo creo que en la central pondría a César Landa. Ya según el juego delantero, pero... Es donde menos daño hace. Esa es una cuestión física. Pondría a Alfredo Fernández, al Chobris. Al Chobris. No juego tanto, a lo mejor en el barrio, pero sí lo pondría. El tercero, Roger León. ¿Qué? Roger León. En la conducción podría ir a la chiquita, a mi compadre. Eso fue de, mira, eso fue de acá, de Cora, de Cora. Obviamente me acuerdo, él, cuando vamos en tercera edición acá en Jalapa, como contención, mis respetos. No se quiso ir a Veracruz, porque no quiso, pero... Porque ya lo tendremos aquí en entrevista para que nos cuente. Lo ha platicado en el tercer tiempo, pero directamente no está documentado. Yo sí tengo unos audios por ahí, los voy a fijar. Luego Luis Muñoz, que tiene acuerdo con el line de Black Keys. Igual Luis. Igual Luis. Pues creo yo que pondría a Nando, Nando Hernández. Por derecha a Yossi, Yossi Rivera. Voy a poner a Tony Saldana, Calle Olmos, y el delantero goleador, a Orlando López. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, por supuesto! Discúlpame. Siempre dicen... ¡No, no, no! Siempre dicen que viene la mañana, los invitamos. Lo bueno es que el cielo Good Lock ya nos está patrocinando para que de aquí se vayan para allá. ¿Verdad? ¿Y si no entrara yo, alguien más? ¡Ya, ya, ya! Porque sí, sí, porque no puedo aceptar la invitación porque soy del equipo de Lineval, ¿verdad? No, de entrenador. De entrenador, bueno, tú vas de entrenador. ¿Tú no te vas a meter en el cuadro? Yo no, de entrenador. ¿Vas de entrenador, el águila de auxilio? No, porque abandonó el barco futbolístico. Voy de director deportivo. Ok, ok. Muy bien. De entrenador iría mi otro compadre Arturo, Arturo Roan. Pero él tiene un problema, yo quiero dar una indicación. Me queda corto, papi. ¿Por qué no estemos lestando a ti? Digo, a Roa, a Roa, a Roa, a Roita. Saludo a Roita. Pues bien, ha quedado el once de banda. ¿Un proyecto en mente que venga? ¿Qué sigue para Piñán ahorita? No, nada. ¿Volver a Jalapa? Descansar. ¿La igla? ¿Qué pasa? Ya era, trae luego un empresario para que ponga su equipo de... Tal vez iba, es que tenía que hacer la mención ahí de la barbacoa de Borrego. No, ahora sí ya te vamos a cobrar. Ya te vamos a cobrar. Piñán, muchas gracias por haber venido. Peinas, gracias por acompañarnos. Águila, un placer estar contigo y tu barbacoa. Saludcita. Échenme otra porque ya la tengo. Bye. ¡Suscríbete al canal!